Música 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 Eso vamos Dale, dale, dale Vamos amaryla Vamos amaryla A bailar Música Música ¡Suscríbete! 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 ¿Cierto será que me quieres o me estarás engañando? ¿Cierto será que me amas o me estarás engañando? A besarme con más tiempo para buscar tu reemplazo A besarme con más tiempo para buscar tu reemplazo ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Eso! 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 ¡Eso, mi amor! ¡Ahí está mi bailarina! ¡Eso! ¡Dale! ¡Muévenlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡A mi corazón yo le pregunto por qué lloras por un cariño! ¡Vamos! ¡A mi corazón yo le pregunto por qué sufres por un grato! ¡A mi corazón yo le pregunto por qué sufres por un grato! ¡A mi corazón yo le pregunto por qué me dicen! ¡A mi corazón yo le pregunto por qué! ¡Eso será tu destino! ¡Vamos! 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 ¡Siga! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Vamos, Mariela! Mueve tu Zupi Siki Mueve tu Zupi Siki Vamos mi amor Gracias, muchísimas gracias la familia Kispe Ay, 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 arriba van Kapi Ay, escucho